Ahora sí se peló la Cristinita. Le dice a Donald Trump, ahora voy por ti Donald, agárrate. Está temblando Donald Trump, pero de risa. Imagínense ustedes hasta dónde llegan los alcances de los efemelenistas que también se quieren enfrentar a Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones, pero recuerda compartir el video también. Pasa la voz de lo que dice la flamante diputada. ...del actual gobierno, de los actuales funcionarios, en donde es evidente el cumplimiento y el respaldo a una política antimigratoria encabezada por el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Y que bueno, porque es importante aquellos hermanos y hermanas que están con el TPS, que sepan que sí habemos funcionarios comprometidos en garantizar y en exigir el respeto a sus derechos humanos como migrantes, pero sobre todo a seguir gestionando un estatus migratorio definitivo que les permita a ustedes tener la tranquilidad y tener la estabilidad de saber que... ...es que dicen que hace un pre... un... como siempre están haciendo estorbo. Siempre hacen sus pronunciamientos que no están de acuerdo con esto, que no están de acuerdo con lo otro, pero es que les estamos pagando a estos diputados para que aprueben leyes en beneficio de la población. Creo que Cristina Cornejo no ha entendido, no ha entendido que el pueblo es su patrón y que lo que nosotros queremos es ver respuestas de ellos en beneficio de la población. Nosotros no queremos oírte que te pronuncias, que hagas al algaradilla de esto y de lo otro. Pero lo que queremos, Cristina, es que te pongas a trabajar, pero ya, en este momento, que hagas algo por el pueblo antes de irte, porque si no, las cosas siguen de mal en peor. Aquí abajo pon tus comentarios, tú que estás viendo el video, pon tus comentarios. Dile a esta señora lo que tú esperas de un diputado, lo que tú esperas de un servidor público. ¿Por qué les pagamos? Son nuestros impuestos los que se gastan ellos. Esta señora se gasta más de 30 mil dólares en viáticos, en sobresueldos. Ah, recientemente se acaban de recetar un bono de 350 mil, pero lo que queremos es que trabajen por lo menos. Deja tus comentarios y comparte el video. Adiós.